Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre la perspectiva artística. En los anteriores tutoriales hemos hablado de la perspectiva cónica frontal. Le decíamos frontal porque si recordáis veíamos la cara esta de frente. Pero normalmente en el mundo, cuando estamos en la realidad, pocas veces vemos las cosas siempre de frente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para representarlo como lo vamos viendo en realidad? Entonces, que es más o menos torcido, es más o menos inclinado. Y entonces aquí recurrimos a lo que se llama la perspectiva oblicua. Y en la perspectiva oblicua nos fijamos una cosa. Tenemos aquí las dos, las líneas estas, que si nos fijamos, esta línea y esta línea, también, están separadas, más separadas, aquí que aquí. Es decir, cumplen la famosa ley de lo que está delante de esto, que es más grande que lo que hay detrás. Y lo que es la otra cara, vemos que también estas líneas fugan. ¿Veis? Tenemos esto. Aquí delante es más grande que lo que hay detrás. Entonces, examinar vosotros, estamos viendo, lo hacemos como en el tutorial anterior, en que con ayuda de la caja veíamos las diferentes formas de ver los cuerpos en perspectiva frontal y en este caso en perspectiva cómica. Pues bueno, haced este ejercicio varias veces, mirad cómo son las cajas cuando las vemos en perspectiva oblicua. Y ahora vamos a pasar el tema teórico de cómo se construye una perspectiva oblicua. En el tutorial de hoy vamos a hablar de la perspectiva cónica, pero vamos a cambiar, ya terminamos de hablar de la perspectiva cónica frontal y hablamos de la perspectiva oblicua, que es cuando vemos las cosas, o vemos los cuerpos que no nos presentan una cara frontal. Bueno, lo más normal es que entonces veamos dos caras frontales. El tema es bien sencillo, si miramos por ejemplo cómo vemos una caja, en realidad veremos que vemos algo parecido a esto. Ahora lo estoy haciendo simplemente a puro sentimiento, sin fijarme demasiado en las proporciones y en ser exacto. Bueno, entonces aquí si nosotros cogiéramos y estas líneas las fuéramos alargando, veríamos que son también líneas convergentes y que van a converger en un punto determinado, cada una en su punto. Aquí tenemos un problema que es que la pantalla del ordenador es muy pequeña y no nos llega a coger realmente los puntos. Pero en fin, lo importante es esto, quedaros con que las líneas estas convergen hacia puntos, que también son puntos de fuga que están sobre la línea del horizonte. Esto lo hemos cogido a partir de una caja que teníamos por ahí y lo hemos hecho. Podéis hacer la prueba, como siempre en lo que os digo, hacerla en papel y podéis coger una fotografía de algo que esté visto en perspectiva oblicua y entonces veréis cómo convergen los puntos. Nos convergerán sobre la línea del horizonte los puntos de fuga también. Entonces vamos a ponerle los dos puntos de fuga y pondremos un punto de fuga aquí y otro punto de fuga aquí. Entonces aquí lo que nos hará será que todas las líneas que sigan una dirección, una cara, nos irán a un punto de fuga y las que forman el ángulo de 90 grados con las anteriores irán a parar a este punto de fuga. Ahora, el espacio de la pantalla es realmente muy limitado, con lo cual la perspectiva saldrá un poco exagerada, pero créedme de que la cosa es así. Si vosotros lo hacéis en papel, cogedlo sobre una mesa grande, ponéis el papel sobre una madera y entonces en esa madera trazáis línea del horizonte y puntos de fuga. Y si la hacéis, cuanto más alejados estén estos puntos, pues más sensación de realidad tendrá el dibujo que hagáis. Yo os recomiendo que hagáis una distancia entre medio y un metro de distancia de los puntos de fuga. Podéis ponerlo en una madera que tengáis hecho, clavar las dos agujas en lo que sería la línea del horizonte, tal como hemos hecho nosotros aquí. Y entonces, ahí empezar a practicar vuestra perspectiva cónica. Bien, pues empezamos ahora a hacer lo que sería la arista de la caja, la arista que vemos. Aquí tenemos la arista. ¿Y cómo haríamos los bordes de la caja? Los bordes los haríamos llevando desde aquí, llevando desde aquí las líneas a los puntos de fuga. Y aquí serían las líneas que nos determinarían como fuga una de las caras. Entonces, la otra cara, sería también siempre partiendo de aquí, la llevaríamos a este punto de fuga. ¿Veis? Si habéis cogido bien la idea de cómo fugaban los puntos en los anteriores tutoriales, que eran las líneas verticales y las líneas horizontales que estaban frente a nosotros, no variaban en absoluto. Permanecían verticales y permanecían horizontales. Entonces, aquí nos encontramos que no, las líneas verticales son las que no cambian, las líneas horizontales cambian todas y van a fugar al punto determinado. Entonces, para completar la caja, vamos a darle lo que sería... Aquí el lado, la otra línea que cerraría este lado de la caja. Y aquí, pues, lo mismo. Haríamos así. Llevaríamos las líneas a donde creyéramos conveniente. Y tendríamos ya hecha dos lados de la caja, que son los que nos interesan. ¿Cómo haríamos las otras líneas? Pues, muy sencillo. Desde los puntos, estos, iríamos a buscar el punto de fuga, que, como veis, para las líneas que son paralelas entre sí, el punto de fuga es siempre el mismo. Es decir, esta línea, esta línea, y esta de aquí, que son paralelas entre sí, el punto de fuga es el de la izquierda. Y para esta, esta y esta, el punto de fuga es el de la derecha. Entonces, simplemente, terminamos nuestra construcción y ya tenemos una caja terminada. Y, como veis, la sensación de realidad es perfecta y se asemeja de una impresión total de realidad. Pues, bueno, esto es lo que quería que os quedaseis con ello. Aquí tendríamos la línea del horizonte igual que la perspectiva frontal y el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Y estos son los elementos que hemos de jugar con ellos. Entonces, pues, bueno, sobre todo, tened en cuenta, esto, horizonte, sigue siendo el horizonte y al horizonte van a parar las líneas de fuga, los puntos de fuga. Están los puntos de fuga situados sobre la línea del horizonte, siempre. Es decir, podemos ver otra caja. Vamos a hacerla en un momento. Por lo tanto, si es una caja que está situada sobre la línea del horizonte veremos que los puntos que nos fugan hacia en el lado derecho estos de aquí en el lado izquierdo estos de aquí y ya veis que igualmente estamos viendo una caja en este caso en perfecta perspectiva y según donde esté situado con respecto a la línea del horizonte pues nos permite evaluar si está por encima o por debajo de nosotros. Vamos a hacer otra sencilla que en este caso estaría situada aquí este programa es un poco no hay una tecla para hacerlo exactamente recto y entonces ¿cómo haríamos? Pues actuaríamos igual que hemos hecho en los otros casos tiramos las líneas de fuga las que están en el lado en el lado derecho irían a fugar al punto de fuga de la derecha las que están a la izquierda irían a fugar al de la izquierda entonces a partir de aquí veis vamos completando nuestra caja y entonces nos quedaría por hacer la base que es la que vemos por debajo pues nada más fácil que desde este punto desde este punto vamos a f2 y desde este punto vamos a f1 y aquí tendríamos la cara inferior de nuestra caja un momento no ha quedado muy muy bien aquí y seguimos y como veis la la apariencia de realidad pues es muy notable y salimos de aquella perspectiva frontal que nos tenía un poco encasillados pues bien hasta aquí este tutorial practicar todo esto por ir haciendo cajas en diferentes posiciones y en fin espero que el tutorial os haya servido de algo y os agradezco muchísimo que lo hayáis visionado hasta pronto todo esto